Siempre es fiesta de alegría, Señor, porque nos damos cuenta que hemos pasado de muerte a vida, Señor Y esta vida nunca se acaba, Señor Esa vida es eterna, por eso estamos aquí contentos y alegres Estamos aquí dispuestos para darle honra y gloria Amén, hermanos, estamos contentos, amén Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová y Demos, amén Así de que estamos contentos Amén, hermanos, yo les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 117 y 118 117 y 118 Vamos a empezar nuestro servicio mientras los hermanos que vienen en camino nos van alcanzando, amén Y los que no van a llegar por alguna razón, pues que Dios los bendiga donde quiera que estén, amén Pues ya que son nuestros hermanos Lo único que tenemos que hacer nosotros es que nosotros estemos aquí dispuestos para adorar a nuestro Dios Y a ellos animarlos cuando lo veamos, amén Así que yo leo un verso, usted leo el que sigue Vamos a leer primero el Salmo 117, dice así Verso 1, dice, alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre Aleluya 118 dice así, alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia Diga ahora a los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre Jehová está conmigo entre los que me ayudan Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo los destruiré Me rodearon y me asedieron, mas en el nombre de Jehová yo los destruiré Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo los destruiré Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová Mi fortaleza y mi cántico es Jehová y él me ha sido por salvación Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos La diestra de Jehová hace proeza La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentía No moriré, reinó, perdón, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte Abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegramos en él Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, os bendecimos Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar Mi Dios eres tú y tú alabarés, Dios mío, te exaltaré Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia Oh sí Señor Jesús, es bueno adorarte Señor Jesús, en todo tiempo Señor Jesús Aún en las pruebas Padre es bueno Señor, reconocer que eres tú Señor Gracias Señor porque aún su palabra dice Padre que usted Señor nos pone Señor trabas Padre porque a través de ella Señor usted quiere vernos madurar Padre A través de ella usted quiere vernos crecer Padre Gracias por estos momentos Señor, gracias por su palabra Señor Que cada día, cada día Señor la entendemos Padre Pero una cosa queremos Señor, que esta palabra Señor también se haga vida en nosotros Padre para que el mundo crea Señor Jesús que usted es real Padre Para que el mundo vea Señor que somos diferentes Padre Como hablábamos en la mañana Dios mío, el nombre Señor, tu nombre Señor Jesús Aún Señor el apodo de ser cristianos Padre, tiene valor Padre Queremos Señor Jesús tener ese nombre Padre y ponerlo en alto Señor No queremos Señor Jesús ser avergonzados Padre No queremos Padre que por nuestras causas su nombre sea vituperado Señor Sino al contrario Señor, que su nombre sea exaltado Señor A través de nuestro andar Padre, a través de expresarnos Señor Y caminar en este mundo Señor Y dar testimonio Señor Jesús, que usted es vida Señor Que usted es real Padre Gracias por mis hermanos que se hicieron presentes Señor Gracias por las levitas Padre Señor queremos en esta hora hacernos uno Señor Una sola voz Señor cantar y decirle que solamente usted es bueno Señor Que solamente usted es digno de toda honra y toda gloria Señor Gracias Padre Gracias Padre Amén Amén. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Queremos exaltar en esta tarde. ¿Cuántos vienen listos para adorar a nuestro Dios? Él merece que le adoremos, Él merece que le honremos en esta tarde. Por eso tenemos que venir listos, tenemos que venir preparados para honrar a nuestro Dios. Y queremos exaltarlo en esta tarde, queremos decirle que lo exaltamos. Amén. 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 Al que nos ciñe de poder, la victoria es de nuestra, amén, por él tenemos victoria Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él le citaré Al que nos ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él le citaré Al que nos ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él le citaré De ti será mi alabanza, en la congregación Yo cantaré, te alabaré, tu nombre Señor En ti será mi alabanza, en la congregación Yo cantaré, te alabaré, tu nombre Señor De ti será mi alabanza, en la congregación Yo cantaré, te alabaré, tu nombre Señor Al que nos ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él le citaré Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él le citaré Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él le citaré De ti será mi alabanza, en la congregación Yo cantaré, te alabaré, tu nombre Señor De ti será mi alabanza, en la congregación Cantaré, te alabaré, tu nombre Señor De ti será mi alabanza, en la congregación Yo cantaré, te alabaré, tu nombre Señor Tu nombre Señor Tu nombre Señor Aleluya Aleluya Si Señor Jesús Tu eres el que nos ciñe de poder Señor Por eso te adoramos y te unificamos Señor 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 tu eres la única razón por la que estamos en este lugar Así es Señor Señor Aleluya Tú eres la única razón por la cual nos hemos reunido Señor Poderoso y grande Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Majestosos, fuertes, imprensibles Señor Única razón de mi adoración Única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Es que estar en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Eres todo poderoso Eres grande y majestoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestad Tu única verdad es estar en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, Señor. Señor, por eso nadie es igual a ti, Jesús. Por eso te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Porque solo tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración. Oh, te bendecimos, porque tú eres nuestro amor, Señor Jesús. Por eso te adoramos y te bendecimos en esta tarde, Jesús. Porque tú eres el que nos levanta. Tú eres el que nos sustenta, Señor. Señor, en nuestras debilidades, podemos confiar en ti, Señor. Porque tú nos das la fuerza. Nuestro amor, mi vida. Eres tu amada, mi alegría, cuando parece que no hay salida. Levando mi mirada, tu amor me sostendrá. Tú eres mi amor, mi vida, Señor, que me levanta, me alienta. Cuando parece que no hay salida, levanto mi mirada, tu amor me sostendrá. Jesús, amigo, Jesús, seguro estoy. Jesús, amigo, Jesús, seguro estoy. Amor me sostendrá. Jesús, amigo, Jesús, seguro estoy. Amor me sostendrá. Jesús, seguro estoy. Eres mi amor, mi vida, eres mi amor, que me levanta, me alienta. Eres mi amor, que me levanta, me alienta. Me alientará Y cuando parece que no hay salida Levanto mi mirada Tu amor me sostendrá Jesús Amigo fiel Jesús Seguro estoy Tu amor me sostendrá El aliento me dará Jesús Amigo fiel Jesús Seguro estoy Tu amor me sostendrá El aliento me dará Eres Jesús Tú eres Jesús Tú eres fiel Tu amor me sostendrá 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 Señor Tómame Aquí estoy ¿Por qué no le dices al Señor? Estamos aquí Jesús en esta tarde Toma mi vida en tus manos Señor Quiero que tú tomes mi vida en tus manos Jesús en esta tarde Toma mi vida en tus manos y que hagas lo que tú quieras con ella Señor Estamos aquí Señor Estamos aquí Señor Vamos a decirle que en su totalidad En totalidad a ti Jesús Señor Viva el alma y corazón No tengo nada más que pagar Toma el alma y vencer Totalidad, totalidad, mi Señor, y por alma y corazón, no tengo nada más que darás. Tómalo, mi buen Señor, tómame en tus brazos, mi sol, toma mi vida en tus manos, y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí estoy, tómame en tus brazos, mi sol, aquí estamos Señor Jesús, tómame en tus brazos, mi sol, y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí estoy, tómame en tus brazos, mi sol, y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí estoy, tómame aquí estoy. Tómame aquí estoy, tómame aquí estoy. Tómame aquí estoy, tómame aquí estoy, tómame aquí estoy. Señor y que toda la gloria es para ti Señor Jesús venimos delante de ti Señor para adorarte y para exaltarte al Señor Jesús que es Rey sobre todo al Señor Jesús que merece todo tributo y toda gloria delante de Él venimos ante ti Señor para adorarte para exaltarte mi Rey mi Rey venimos ante ti Señor a tributarte toda la gloria mi Dios venimos ante ti Señor para adorarte para exaltarte mi Rey mi Rey venimos ante ti Señor a tributarte a tributarte toda la gloria mi Dios dile por qué por qué tu presencia en la vida es un deleite contemplar tu hermosura estar rodeado de tu santidad y amor tu presencia es lo mejor de tu presencia de tu presencia en la vida es un deleite es un deleite de tu hermosura de tu hermosura de tu hermosura venimos ante ti Señor venimos ante ti Señor venimos ante ti Señor tú eres la roca para exaltarte para exaltarte para exaltarte mi Rey declara que tu presencia tu presencia es lo mejor de tu presencia en la vida es un deleite contemplar tu hermosura estar rodeado de tu santidad de tu hermosura tu presencia en la vida en la vida es un deleite contemplar tu hermosura mejor es tu presencia en la vida es un deleite contemplar tu hermosura de tu hermosura en la vida rodeado tu hermosura y tu hermosura de tu hermosura tu hermosura es un deleite tu hermosura en la vida es un deleite en la vida contemplar Tu hermosura está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. 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 Es mejor que nuestra vida, Señor. Te adoramos, Jesús. Tu presencia, Señor, es mejor. Tenemos que anhelar tu presencia cada día, Señor. Porque tu presencia es la que nos alienta. Tu presencia, Señor, es la que nos hace agradecerte. La que nos hace darte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Tu presencia es mejor que cualquier cosa, Señor. Por eso en esta hora queremos recibir de tu presencia. Oh, queremos echar mano de tu presencia, Señor. Queremos echar mano de tu presencia, Señor. Oh, queremos echar mano de tu presencia, Señor. Por eso en esta hora queremos recibir de tu presencia, Señor. Oh, queremos echar mano de tu presencia, Señor. Gracias quiero darte por tu pasión Gracias quiero darte por esa cruz Que vivió mi alma y mi vida Y una vez más gracias Gracias quiero darte por tu amor Gracias quiero darte por tu pasión Gracias quiero darte por esa cruz Que vivió mi alma y mi vida Gracias, gracias mi Señor Gracias, gracias mi Jesús Por el sacrificio de tu amor Que demostraste por mi Gracias, gracias mi Señor Gracias, gracias mi Jesús Por el sacrificio de tu amor Que demostraste por mi Gracias, gracias mi Señor Te damos gracias por lo que hace que nuestras vidas Te damos gracias Señor Porque tú Señor eres que nos levantas El que nos sustentas El que nos das esa fortaleza para seguir adelante Señor Gracias Señor porque tú eres El que nos llevas en tus brazos En nuestras debilidades Gracias Señor porque tú eres el todo para nosotros Y queremos declarar una vez más que te gracias Señor Gracias, gracias mi Señor Gracias, gracias mi Jesús Por el sacrificio Por el sacrificio De tu amor Que demostraste por mí Gracias, gracias mi Señor Gracias, gracias mi Jesús Por el sacrificio Por el sacrificio de tu amor En nuestros delitos y pecados Gracias Señor Amén Sí Señor Jesús Oh gracias Señor Jesús Como no decirte gracias Padre Si usted nos ha dado su vida Padre Nuestro destino Señor Antes de llegar a la vida de la iglesia Señor Era el agua de fuego Señor Pero usted a su tiempo Señor Nos rescató Señor Gracias Señor Jesús Pero sabemos Padre que Usted usó a hombres para hablarnos de este Padre Así de que nosotros Ahora tenemos esa responsabilidad De dar de gracia Lo que de gracia hemos recibido Amén Así que para eso estamos aquí Para llenarnos más de su vida De Dios Amén Para poder compartirle a otros Amén Estamos contentos Amén hermanos La vida de la iglesia es bien disfrutable Hermano El estar a usted aquí Podemos disfrutar a Cristo En usted Amén Por eso estamos contentos Así de que vamos a pasar A lo que sigue hermano Vamos a levantar la ofrenda Así de que Primeramente van a pasar los niños Perdón Y ya este Después de eso Después de ellos Vamos a pasar nosotros Los ancianos a su lugar Para que desde ahí Usted pueda ofrendar Amén Es poderoso El grande Señor Amén La única razón De mi adoración Eres tú Mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú Mi Señor Mi única verdad Es estar en ti Eres mi luz Y mi sanación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Te alabaré Eres todo poderoso Eres grande Magestoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo poderoso Eres grande Magestoso Eres fuerte Invencible 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 Y no hay nadie Como tú Unión 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 Una vez más La única razón De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Mi Jesús Amén Eres todo poderoso Eres grande Magestoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo poderoso Eres grande Magestoso Eres grande Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Amén Amén Señor Jesús Gracias Gracias Señor Jesús Usted es fuerte Señor Amén Usted es poderoso Señor Amén Sobre todas las cosas Padre Amén Gracias por permitirnos Señor ser parte de su pueblo Señor Así que en sus manos Estamos seguros Señor Aún aunque los montes Tiemblen Señor En sus manos Estamos seguros Gracias Padre Ayúdanos A valorar esto Señor Ayúdanos a entender esto Señor Gracias por mis hermanos Padre Que pudieron ofrendar Señor Gracias por los niños Señor Gracias por todo Señor Sabemos Padre Que nosotros damos De lo que usted nos ha dado Padre De lo mucho que usted nos ha dado Padre Así de que estamos aquí Para que usted Nos bendiga Señor Bendiga nuestro trabajo Padre Bendiga nuestras vidas físicas Padre Bendiga nuestros hijos Padre Gracias Padre Porque todo por viene de usted Señor Porque toda dádiva Y don perfecto Viene de lo alto Señor Así de que a usted Le damos la honra Y la gloria Señor Gracias Señor Que es con mis hermanos Amén hermanos Así que pasemos a los niños A sus clases Clase A Clase B Los cuneros Amén Y así vamos nosotros Preparándonos ahora Para recibir El consejo Que Dios tiene ahora Para nosotros Dios siempre tiene Cosas buenas Para nosotros Amén Así de que Hay que aprovechar el tiempo Hermano Hay que aprovechar el tiempo Y estar atentos Atentos Abrir el corazón A nuestro Dios Amén Abrir el oído O el oído espiritual Porque de ahí comemos Amén Gracias porque Dios es bueno hermano Así de que estamos contentos Y así yo le cedo lugar A nuestro pastor Amén Porque le damos un aplauso A nuestro Dios hermano Porque Él ha sido bueno Amén Gloria a Dios Bien y porque no salemos De nuestros lugares Y vamos a saludar A los hermanos Le voy a dar un minutito Para que salga de su lugar Y salude a su hermano Y le dé la bienvenida Gloria a Dios Salude a su hermano Y regrese a su lugar Y véngase lo más cerquitas Que pueda Lo más al frente Que se pueda Por favor Para disfrutar La palabra de Dios Un saludo para todos Los que nos miran Por vía internet Donde quiera que usted esté Un saludo muy especial Desde acá Desde el estado De Washington Esperamos Serles de bendición Si ya saludó Si ya saludó a su hermano Les voy a pedir Que regrese a su lugar Y si se puede sentar Más al frente Mucho mejor Para usted Y para mí Gloria a Dios Dios les bendiga A todos hermanos Dios les bendiga A todos Es una bendición Estar todos juntos Aquí Amén Disfrutando Disfrutando La comunión Adorando a nuestro Dios Gracias a Dios Que usted pudo estar aquí La verdad que Debemos de Alegrarnos Cuando vamos a la casa Del Señor Porque ese es nuestro lugar Hermanos Es el lugar De nosotros Cristo es nuestra vida La iglesia Es nuestro vivir Así de que Es bonito Que los cristianos Estemos Iglesiando Amén Continuamente Hoy Pudimos Iglesiar Por la mañana Y estamos Iglesiando Hoy nuevamente Gloria al Señor Así de que Gracias a Dios Por todos ustedes Les voy a invitar Que abran su Biblia Conmigo En Romanos Capítulo 12 Vamos a continuar Con nuestro servicio Y vamos a entrar Ahora a la palabra De Dios Romanos Capítulo 12 Versículo 9 Y versículo 10 Nada más Cuando Lo tenga abierto Diga ya Estoy con mi Biblia Abierta Muy bien Lo lee conmigo Versículo 9 Y versículo 10 ¿Estamos? Dice la palabra Del Señor El amor sea Sin fingimiento Aborrecer Lo malo Seguid lo bueno Amados los unos A los otros Con amor Fraternal En cuanto A honra Prefiriéndonos Los unos A los otros Hasta ahí Nada más Padre Te damos gracias Por tu palabra Oramos Oramos para que Cada uno De los que Estamos aquí Señor Seamos bendecidos A través De tu palabra Que nuestros corazones Estén dispuestos Señor Y seamos bendecidos Por tu palabra También oramos Para que los Para aquellos Que nos escuchan Nos miran Por vía internet También sus vidas Sean bendecidas Con tu palabra Amén Hoy estaremos Tocando El mensaje Número 29 De nuestra serie La edificación Del cuerpo De Cristo Tema de hoy La vida práctica Del cuerpo De Cristo ¿Cuál es el tema De hoy? Estuvimos hablando Por cuatro Mensajes Acerca De Ejercer Los dones ¿Se recuerdan? Por cuatro Mensajes Estuvimos hablando Acerca De Ejercer Los dones A hoy Vamos a entrar A la práctica De la vida De la iglesia Cuando nosotros Estamos ejerciendo Los dones Entonces se produce La vida práctica De la iglesia Amén Entonces En ese tema Vamos a estar Entrando Y ahí vamos a estar Desglosándonos Amén Entonces Si ustedes recuerdan Si me están siguiendo En este estudio Se van a dar cuenta Que estamos llegando A la parte Más Importante De lo que es El cristianismo De lo que es La vida cristiana Llegamos A la parte Más elevada Hermanos De nuestra vida cristiana Que tiene que ver Con la expresión De la iglesia Con la expresión Del cuerpo De Cristo Amén Estamos llegando A la parte Que tanto Dios Ha deseado Estamos llegando Al anhelo De Dios Que es ser expresado A través De muchos miembros Que será Expresado A través De su iglesia Gloriosa Que es ser Expresado A través De su pueblo Que somos Cada uno De nosotros Ese es El deseo De Dios Y estamos Llegando A esta parte Que es tan Hermosa La vida Práctica De la iglesia Todos debemos De recordar Y no se nos debe De olvidar Como desde el capítulo Uno de Romanos Hasta el capítulo Once Podemos mirar Como están Las misericordias Las misericordias De Dios Y recordemos Que a través De las misericordias De Dios Todos nosotros Recibimos La salvación De Dios Dios nos salvó Y no solo Te salvó Sino que Dios Impartió Como vida Dentro de nosotros Amén Por su amor Por su misericordia Ahora hemos venido Aprendiendo Que a través De esas misericordias Por esas misericordias Que Dios Ha hecho Con nosotros Ahora nos presentamos En un Sacrificio Vivo Y santo Y agradable A Dios Y cuando nosotros Nos entregamos Como ese sacrificio Entonces empiezan A funcionar Los dones Amén Y cuando los dones Están funcionando Se produce Lo que es La vida De iglesia Se produce Hermanos La edificación La vida práctica De iglesia Por eso Vamos a continuar Ahora más En este verso Número 9 Y verso 10 Estamos disfrutando Romanos 12 Versículo Por versículo Que bendición Hermanos Vamos a tocar Otros dos versículos A hoy Si Dios nos permite Romanos 12 9 Dice El amor Sea Sin fingimiento Aborrecer Lo malo Seguir Lo bueno Noten Que el amor De Dios Es el motor Les decía Que hace Que los dones Funcionen El amor El amor De Dios Es el fundamento Del cuerpo De Cristo El amor De Dios Es la realidad De la vida Práctica De la iglesia El amor De Dios Amén Si ustedes van Tenguas humanas Pobres Ha sido derramado En nuestros corazones Los corintios Tenían el amor Porque el amor De Cristo Se había derramado En ellos Pero lo que está Hablando Pablo Es que no había Un amor Expresado En esa iglesia Amén Lo que estamos Hablando nosotros En romanos Es acerca De el amor Siendo expresado En donde En el cuerpo De Cristo En los miembros En todos nosotros Como iglesia Tres cosas Bien importantes Que dice El apóstol Pablo Ahí en el En el En el capítulo 14 Versículo 1 Si me siguen Ahí mismo Donde estamos Que dice ahí En el 13 13 ¿Verdad? En el 13 13 Perdón 13 13 ¿Verdad? Dice Ahora permanece En la fe ¿Está conmigo ahí? Ahora permanece En la fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor De ellos ¿Cuál es? O sea que Si no hay amor No hay nada El amor Estamos diciendo Que es el que hace Que todo funcione A la perfección Cuando estamos Estudiando Los dones De Romanos 12 Miramos que El amor Es el que hace Funcionar Esos dones El amor Es el motor Que jala Y hace que funcionen Los dones Aquí estamos viendo Que el amor Sigue por delante Dice que hay Tres cosas Que son importantes Dice que es la fe Y dice que es La esperanza Pero Y el amor Pero el mayor De esos ¿Qué es? Y no está Descalificando Que la fe O no es Valiosa O la esperanza Sino que está Hablando Que de esos tres El mayor Es el amor Vean como el amor Sigue por delante Y sigue jalando Todas esas cosas Amén Entonces La fe Es importante Porque a través De la fe Nosotros ¿Qué recibimos? A través de la fe Entramos a esta salvación A través de la fe Nosotros hermanos Recibimos Todo lo que tiene que ver Con la vida divina Y eterna Amén Pero acuérdense Que también tenemos Esperanza Cristo en nosotros La esperanza De gloria La esperanza Es el fruto De nuestra fe Amén La esperanza Es el fruto De nuestra fe Ahora hermanos Aunque no miramos Muchas cosas Nosotros Tenemos esperanza En que un día La recibiremos Amén Tenemos esperanza Y ahora Cuando llegamos A el amor Es el disfrute De la fe Y de la esperanza El amor De Dios En nosotros Amén Entonces Miren como Pablo Anima a que sigamos El amor Ahora si en el capítulo 14 Ahí adelantito Versículo 1 Lo tiene En primera de Corintios Estamos 14 1 Que dice Seguir El amor Fíjense como El apóstol Anima a los corintios Que sigan Que Entonces Si vamos a seguir El amor Significa que El amor Es algo Si vamos Dice Seguir el amor Que está diciendo Que vamos a Seguir a alguien Y Dice Primera de Juan Que Dios Es Amor Estamos Hablando De el mismo Dios Amén Seguir el amor Habla de un Crecimiento Espiritual Para que vayamos Entendiendo Les está Les está diciendo Que deben de Crecer Seguir el amor Significa que Nosotros debemos De anhelar El crecimiento Espiritual En nosotros Debemos de anhelar Que la vida De Dios Como la gracia Este abundando Cada día Más Y más En nosotros Amén Porque acuérdense Que el amor De Dios Es Es Se expresa Se expresa a través De su gracia Entonces Debemos de Seguir el amor De Dios Es Estemos nosotros Creciendo En gracia Amén Y así hermanos Que nuestros Dones Los dones Que Dios Nos ha dado Por la misma Gracia Empiecen A funcionar A funcionar Con el propósito De que la vida Del cuerpo De la iglesia Sea Expresado Amén Que la vida De iglesia Sea expresada La vida de Dios En su iglesia Sea expresada Juan Dijo En el primera De Juan Su primera Carta 3 14 Nosotros Sabemos Que hemos Pasado De muerte A vida En Que amamos A nuestros Hermanos El que no ama A su hermano Permanece En muerte Estamos hablando De un amor Expresado Amén Entonces Para que vayamos Captando Seguir del amor Habla De que nosotros Debemos de crecer En ese amor Debemos de crecer En Dios La vida Tiene que ir Creciendo La gracia Tiene que ir Aumentándose Para que sea Expresado Ese amor Amén Por eso dice Nosotros sabemos Que hemos Pasado De muerte A vida En que Amamos A los hermanos O sea La expresión De que hemos De que hemos Pasado De la muerte A la vida La expresión Es de que vamos A amar A nuestros hermanos Todo aquel Que dice Que es nacido De nuevo Que es hijo De Dios Debe de amar A su hermano Amén Y también En Juan En San Juan 1335 No vaya ya Dice En esto Conoceremos Todo En esto Conocerán Todos Que son Mis discípulos En que Si tuvieres amor Los unos Para los otros En esto En esto En esto se va A ver Fíjense Dios quiere Que su amor Sea expresado Ese es nuestro Tema de hoy Amén Que sea expresado En la vida De la iglesia Por eso entramos A la parte De la práctica De la vida De iglesia Y vamos a mirar El amor de Dios Debe de ser Expresado Amén Yo debo de expresarlo El amor de Dios Debo de expresárselo A usted En esto Van a conocer Que son Mis discípulos Si tuviesen amor Los unos A los otros Amén Cuando hablamos De que en esto Conocerán Que soy Mis discípulos Si tuvieres amor Noten Porque ustedes Tienen el amor Voy a recalcar aquí Ustedes tienen el amor Pero está hablando Pablo De que ese amor Debe De expresarse En nosotros Tiene que ser Expresado Amén Habla de un amor Que ha sido Perfeccionado O está siendo Perfeccionado En nosotros Habla de que Dios mismo Está siendo Expresado Dentro de nosotros Amén En cada uno De nosotros Ahora Regrese A Romanos 12 9 Romanos 12 9 El amor Sea Sin fingimiento Aborrecer Lo malo Seguir Lo bueno Este amor Es un amor Vuelvo a repetirlo Expresado Expresar el amor Entre nosotros Primeramente Ok Y luego ya Segundo Tercero Cuarto Y quinto Se los voy a dejar De tarea Es decir El próximo Domingo Ustedes van a compartir Y yo Y yo voy a Pedir Que pase De uno Por uno Así de que Todos van a venir Preparados Como que se van A predicar Ok Porque voy a tomar De uno Venga Y ábrenos Donde ese amor Va a ser expresado En segundo lugar Y luego paso Al tercero Cuarto Y al quinto Amén ¿Estamos? Ustedes dicen que Todos van a venir Bien dispuestos Dice el amor Sea sin fingimiento El amor Sea sin fingimiento A ver si no me quedo solo El próximo domingo Ok Porque miren Cuando dicen Hermanos En la célula Vamos a poner A los hermanos Que fluyan Que ellos compartan Y no fue Espero que vengan Porque a lo mejor No le va a tocar A usted que lo pase Y se va a perder La bendición Pero también Si lo paso Es doble bendición Para usted Ok El amor Sea sin fingimiento Fingimiento Viene de la palabra Griega Enupocritos Fíjense El amor Sea sin fingimiento Y fingimiento Viene de la palabra Griega Anupocritos Y sabe que significa Anupocritos Que no Se debe De actuar Bajo hipocresía En otras palabras Podemos decir El amor Sea sin Hipocresía Ok El amor No debe de ser Sin hipocresía Porque Dios No es Hipócrita Él es Verdadero Amén Él no fingió Dios no fingió Amarnos Dios Mostró Su amor Para con nosotros Amén Entonces Lo que quiero Que todos Capten Por favor Aquí Es Que este amor Es un amor Vuelvo a repetirlo Que está siendo Perfeccionado O ha sido Perfeccionado Amén Este amor Es Dios Mismo Operando Dentro De cada uno De nosotros Operando En su cuerpo Amén Con miras A ser Expresado Noten Que no Son Los dones Que hacen Que nosotros Amemos Es el amor Amén Hermanos Es el amor Que hace funcionar Los dones No son los dones Los que producen El amor Es el amor Que produce Que los dones Funcionen Es como decir Es que nosotros No debemos De esperar Ser transformados Para que entonces Se exprese El amor De Dios O sea que Nosotros Somos transformados Por el amor Que está dentro De nosotros Y entonces Resultamos Amando Aquí Lo más importante Es el amor De Dios Que está En nosotros Entonces Este amor Es un amor Que no debe de ser ¿Cómo? Con hipocresía Porque les decía Dios no es hipócrita Dios no fingió Amarlo Dios Lo amó a usted Y no solamente Lo amó Sino que Ese amor Lo expresó ¿Cómo expresó Su amor? Para con nosotros Por eso Yo sé que Él me ama No solo Porque Dios Es amor La Biblia dice Que Él es amor Pero yo sé Que Él es amor Porque un día Miré Como Él Si expresó Su amor Para conmigo ¿Cómo? Hermanos Enviando a su Hijo A morir En la Cruz del Calvario Para perdonar Mis pecados Y salvarme Y rescatarme De mi inmundicia Por eso yo puedo decir Ahora que Dios Me ama Amén Dios Dios me ama Lo mismo a usted Dios lo ama Y usted Y a usted Dios se lo mostró ¿Cómo? Enviando a su Hijo Porque de tal manera Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios A todo el mundo Y no solamente Lo amó Lo expresó Se lo expresó ¿Cómo? Dando a su Hijo Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga La vida Eterna Miren como Dios Muestra su amor Entonces Dios quiere Que lo mismo Hagamos Nosotros Que el amor Que está En nosotros Que es el amor De Dios También Se ha expresado Pero se ha expresado En el cuerpo En su iglesia En cada uno De nosotros Entonces No solo hermanos Eh Se trata de De decir Que nosotros Tenemos el amor De Dios Se trata De que nosotros Lo expresemos Por eso En esto Conocerán Que son mis discípulos Si tuvieses amor Si tuvieses amor Los unos Por los otros Amén Si nosotros Amamos A nuestra esposa No solo le diga Porque hay esposas Que solo le dicen A ella Que la aman Ella quiere Que Se lo exprese Nosotros Como esposos No solamente Es suficiente Para ella Decirle Te amo Te amo Te amo Te amo Ella Va a llegar El momento Que va a decir Si ya me lo hablaste Mucho Pero no me lo has Demostrado Demuéstramelo Para saber yo Que si me amas Amén Demuéstreselo ¿Cuántos varones Aman a sus esposas? ¿Cuántos ¿Cuántos esposos Aman a sus esposas? No me convencieron Muy bien De verdad ¿Cuántos aman A sus esposas? ¿Saben? Muéstrenselo Dicen las hermanas Amén Ayúdenme Ay, cariño De veras Esposos Muéstreselo Como Trátela bien Pues Trátela bien Téngale en su casa Todo lo que ella Necesita Que ella mire Que en verdad Usted La ama Que ella cocine En los trastes Que ella quiere cocinar Que ella duerme Que duerma En la cama Que ella quiere dormir Que ella se ponga El vestido No que tú quieres Que ella quiere ponerse Para que ella diga Mi esposo Me ama Amén O no amén Están muy tristes Los hombres Nosotros si decimos Que amamos A nuestras esposas Debemos demostrársela No solamente Hermanos Es suficiente decir Te amo Y decírselo En ese momento De intimidad Porque ahí casi La mayoría Ay te amo Te amo Y después Le pide para Para ir a gastar Y como Muéstrase lo que la amas Que ella Diga de verdad Mi esposo me ama Tengo un marido Que me ama Y lo mismo Las mujeres No solo Basta con Que nos digan Que nos aman A nosotros Si Que se sometan Demuéstrenselo Al esposo Que el esposo Sepa que de verdad La esposa Ama a su marido Y que nada Que Ay me duele la cabeza No espérate Me duele la cabeza Que estoy cansada Demuéstrenselo Que usted Ama a su marido Luego le doy Clases de De parejas Ok Entonces A lo que voy Si Si los hijos Dicen que aman Cuantos hijos Aman a sus papás Dijo aquel A sus papás Cuantos aman A sus papás Los hijos Los hijos No aman a sus Cuantos hijos Aman a sus papás Muéstrenselo Respetenlos Respetenlos Obedezcanlos Obedezcanlos Usted Que su padre Diga Este hijo Me ama Porque me obedece Me respeta Dice Dios Si me amas Fíjense lo que dice Lo que dice Dios A nosotros Si me amas Guarda mis mandamientos Dice Dios Si tú me amas Si de verdad Muéstramelo como Muéstramelo Dice Dios Muéstramelo Cuando nosotros Vamos a ofrendar Lo que tú lleves Es la muestra De tu amor Amén Entonces cuando Dios Mira el dólar Dice Ay me ama O me odia El amor En lo que estamos Hablando Es de que se debe Demostrar Ese es mi tema Hoy De que si nosotros Tenemos el amor De Cristo El amor de Dios Debemos de expresarlo Primero donde Aquí entre nosotros Porque como lo vas A expresar afuera Si no eres capaz De amar a tu hermano Como vas a amar A tu enemigo Si no puedes amar A tu hermano Primero dice Dios Aquí entre ustedes Expresen mi amor Aménse los unos A los otros Amén Versículo 9 El amor sea Sin fingimiento El amor Sea sin fingimiento O sea que Entre nosotros No debe de haber Hipocresía hermano En otras palabras Debemos de expresar La realidad De la vida La vida que está Dentro de nosotros La realidad Del amor Que está dentro De nosotros Y debemos De perdonar A los hermanos De verdad hermanos Debemos de perdonar A los hermanos Todas sus ofensas Todas sus ofensas La Biblia dice Que todas las ofensas Debemos nosotros Perdonarlos a ellos Demostrarle el amor No solamente hermanos Es suficiente gritar aquí Amamos a los hermanos Porque eso se usa Mucho aquí Amamos a los hermanos Está bien Pero no es suficiente Dios quiere Dios quiere Que lo muestres Amén Si nosotros Amamos a los hermanos Vamos a mostrarlo Pues Entonces hay que Orar completo Señor Amamos a los hermanos Y yo se lo estoy Mostrando Amén Como Haga algo por ellos Porque nosotros Decimos Amamos a los hermanos Y nos damos cuenta Que el hermano Está necesitado Y donde está el amor Ahí está Pero no lo expresas Hermanos Dice aquí La palabra El amor Sea sin fingimiento Fíjense hermanos Tremenda cosa Que uno puede Tener amor Y no poder expresarlo Eso es lo más triste Eso es lo más triste Tener amor Y no poder expresarlo Que la madre Ame a sus hijos Y no lo pueda expresar Que nosotros Como cristianos Amemos a Dios Y no Podamos expresarlo Yo sé que ustedes Aman a Dios Por eso están aquí Hermanos Todos amamos a Dios Si o no Por eso está aquí Porque lo que hacemos aquí Es cantarle a Dios Es gozarnos Con Dios Escuchar la palabra De Dios Si usted está aquí Es porque usted Ama a Dios Tiene deseo De conocerlo a Dios Pero déjeme decirle Que tenemos que expresarlo Dios quiere que lo expresemos Dice Dios Yo sé que me amas Pero exprésamelo pues Muéstramelo Entonces ¿Cómo vamos a hacerlo? Abra su boca hermanos Abra su boca Cante con libertad Aplaude Glorifica a Dios Gózate Muéstralo Amén Nosotros debemos Demostrar el amor Hacia los hermanos Haciendo algo Haciendo algo por ellos ¿Qué está haciendo Por los hermanos? Que cuando haya una necesidad Aproveche usted Esa necesidad Para mostrarle El amor Yo estaba Yo estaba mirando Hermanos En las noticias A un grupo A un grupo De jóvenes Cristianos Que sorprendieron A la ciudad Porque el pastor Le dijo Nosotros que amamos A Dios Vamos a salir Allá A expresar Ese amor Porque Dios Dios quiere Que lo expresamos También allá afuera Y les dijo Quiero que un grupo De jóvenes Vaya de casa En casa Expresando el amor De Dios Y fueron los jóvenes Empezaron Y tocaron la puerta Buenas tardes O buenos días A la hora que llegaban Si nosotros Venimos mostrando El amor de Dios Queremos cortarle Su llardo De su casa Queremos mostrarle El amor de Dios Y ellos ¿Qué? ¿Pero cuánto? No, nada Queremos cortarle Su llarda Gratuitamente Queremos mostrarle A usted Que Dios Existe Queremos mostrarle Que Dios Lo ama a usted Bueno pues A darle Y los muchachos Contentos Gracias por permitirnos Cortar su llarda No, gracias a ustedes Dios lo ama Iban a otros lugares Queremos lavarles Sus carros Somos expertos En eso Queremos mostrar El amor No vamos a cobrarle Nada Solo venimos Mostrando el amor Fueron los hospitales Venimos a orar Por ustedes Queremos decirle Que Dios los ama Que Dios está con ustedes Mostrando el amor Nosotros debemos Demostrar el amor Primero aquí Entre nosotros Primero aquí Entre nosotros Que nosotros Hermanos Que cuando a un hermano Nos ofende Porque aquí Nos ofendemos ¿Cierto o no? Cuando menos acordamos Ya nos ofendimos Como estamos juntos Continuamente Entonces de repente Nos ofendemos ¿Y qué tenemos que hacer? Expresar el amor de Dios Aprovechar esa oportunidad De amar a los hermanos ¿Cómo se lo va a expresar? Perdonándolo De la manera Que Cristo os perdonó Así también Deben de perdonar ustedes ¿A usted Dios lo perdonó? De la misma manera Hermanos Nosotros Si un hermano Nos ofende O lo ofendemos Ambos tenemos que ir A pedirnos perdón Y ahí se muestra El amor de Dios ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo? Pero alguien dirá Ay pastor Pero si él fue el que me ofendió ¿Cómo yo voy a ir A ofrecermele Que él venga Y que me pida perdón Aquí mire A mis pies No hermano Si él lo ofendió A usted Y usted se ofendió Ambos son culpables Ambos Ambos Perdón Son culpables Delante de Dios ¿Por qué? Porque él es culpable Porque te ofendió Y tú eres culpable Porque te ofendiste Si alguien viene Y te ofende Y tú no te ofendes Ahí no hay problema Por ti Pero si ya sabes Que te ofendió Eres culpable Y tienes Si él no viene a ti A pedirte perdón Tú no debes de esperar Muestra el amor Vaya Y hermanos Perdónelo Pero hágalo Sin hipocresía Hágalo en verdad Amén hermanos El amor Sea sin fingimiento No finja Que ya perdonó Pero por dentro Estás Que te lo quieres Comer Lo dicen Ya lo perdoné Pero no lo puedo olvidar Y sabes una cosa Que nosotros Perdonamos la ofensa Y la recordamos Eso no hay problema Cuando dice que Olvidemos la ofensa Significa que Cuando tú miras Al hermano Que te ofendió Ya no sientas nada Porque siempre Recordamos lo que nos hicieron O a quien se le va a olvidar El asunto Es de que te duela Cuando lo miras Y te acuerdas De lo que te hizo Y te duela Y quieras No sé qué hacer con él Pero cuando sabes Que te ofendió Ya lo perdonaste De todo corazón Entonces lo vas a mirar Como antes Lo vas a amar Ahí sabes Que un día te ofendió Pero ya no te molesta En nada Estás bien Amén Me estoy explicando Eso es olvidarlo Perdonar y olvidar Que cuando usted Perdona al hermano Ya se olvidó de eso Ahí lo trae Ya sabe que ahí Va a estar siempre Y sabe que un día Lo ofendió Pero cuando lo mire Lo ama Y lo mira como antes De que lo ofendiera Amén Eso es de verdad Sin hipocresía Hermanos Cuando habla De que nosotros No seamos hipócritas No está hablando De que nosotros Los hijos de Dios No debemos De usar máscaras No debemos De ponerlos máscaras Porque Ah hermanos Hay como hay personas Que les gusta Poner máscaras En el hogar El matrimonio Está pero peleándose Comiéndose Ahí hermano Hay uno al otro Y luego de repente Ah suena el teléfono Hermano Dios los bendiga Ahí voy para allá Quiero estar un café Con ustedes Y ya Se calma el asunto ¿Verdad? Se calma Y arreglan todo Reciben al hermano Dios los bendiga ¿Cómo están? Bien Eso se llama hipocresía Diga hermano Estamos bien Bien en broncas Ore por nosotros De verdad Que no llegue usted Y casi mejor que ella No voy a decir que él Porque ahora es ella No llegues hermano Y sabe Dios Como me va Ore por nosotros hermano Mira que Eso es Eso es Nada de que Hipocresía Es de que cuando usted Sabe que las cosas Están mal Y alguien le dice ¿Cómo está hermano? Bien Hipócrita Bien mal Están las cosas Diga hermano Estoy pasando por una situación Económica Con mi familia Con mis hijos Que bueno que llegó Ore por nosotros hermano Ese no es hipocresía Eso es reconocer Su necesidad hermano Hipocresía es cuando usted Hermano Vuelvo a repetirlo O nos ofenden Perdonamos Pero lo miramos Y Usted Le arde por dentro Usted es un hipócrita El amor Yo estoy predicando ¿Qué? El amor Sea sin hipocresía Sin fingimiento No finjas hermano Amar Ama de verdad Porque el amor De Dios Es verdadero Ay no Pero ¿Cómo? Yo no le entiendo Pastor Es como si me ofende Voy a ir a perdonarlo Mira Te lo voy a poner Más claro Sabes Que nosotros Ofendimos a Dios ¿O crees que Él te ofendió a ti? No Nosotros pecamos En contra de Dios Y cuando nosotros Pecamos en contra de Dios Le ofendemos a Él Sin embargo Dios Como es amor Y lo mostró Como Viniendo A perdonarte Vino Él mismo A esta tierra Murió en la cruz del carvario Derramó su sangre Para perdonarte Tus pecados Y limpiarte De toda maldad Gloria a Dios Por nuestro Dios Hermanos Gloria a Dios Por nuestro Dios Él mostró el amor Nosotros lo ofendimos Nosotros fuimos Quien pecamos Y Él vino A perdonarnos Aprendamos de Él Expresemos el amor De la misma manera Porque el amor Se expresa Dando Porque de tal manera Bramó Dios Dios al mundo Que dio A su Hijo Si tú amas A los hermanos Date por ellos Haz algo por ellos El amor Sea sin fingimiento O sin hipocresía Aborrecer Lo malo Seguir Lo bueno El amor De Dios Hace la diferencia Entre lo malo Y lo bueno Miren Cuando nosotros estamos Experimentando el amor De Dios Miren cuando nosotros Cuando ese amor Está creciendo en nosotros O está siendo perfeccionado Empezamos a hacer la diferencia Entre lo bueno Y lo malo Porque el amor De Dios Debe de marcar La diferencia Amén Los hijos de Dios Debemos Dejarnos guiar Por Dios Por ese amor Y eso va a marcar Una diferencia Nosotros hermanos Si nos dejamos Si seguimos el amor Seguid el amor Si nosotros nos dejamos Guiar por ese amor Que es la misma vida De Dios Que es la gracia De Dios Operando en nosotros Eso marcará Una diferencia En tu vida Y marcará Una diferencia En mi vida Y usted La va a poder Sentir Amén Lo que va a pasar Es de que Seremos cristianos Que van a empezar A hacer una diferencia Entre lo que es bueno Y lo que es malo Entonces van a decir Esto Es bueno Para mi hermano Y lo tengo que hacer Esto lo va a dañar Estamos hablando De una vida práctica De iglesia Vamos a empezar A distinguir Entre lo que es bueno Y lo malo Entonces vamos a empezar A aborrecer Lo que Dios aborrece Y vamos a empezar A amar Lo que Dios ama Si nosotros Nos dejamos Llevar por el amor Si nosotros Seguimos El amor Es decir Si ese amor Está siendo perfeccionado La vida de Dios Está creciendo Vamos A amar Lo que Dios ama Y vamos Y vamos a aborrecer Lo que Dios aborrece Cuando un cristiano No está creciendo En el amor Cuando el amor No está siendo expresado Él A lo bueno Le llama malo Y a lo malo Le llama bueno No sabe distinguir No sabe distinguir El amor El amor Hace una diferencia Entre lo bueno Y lo malo Cuando se está viviendo El amor De Dios Por eso dice El amor Se hace fingimiento Aborrecer Lo malo Y seguir Lo bueno Vamos a Efesios Le voy a pedir Que vaya A Efesios Efesios capítulo 4 Fíjense Fíjense como Vamos a Ahí Me espera un poquito Ahí voy a regresar A Romanos Para aclarar Lo que quiero Mostrarles aquí En Efesios Si seguimos leyendo Romanos Aquí va a estar En la pantalla Romanos capítulo 12 Versículo 10 Sigue diciendo El apóstol Pablo Después de Después de enseñarnos Que el amor Debe de ser Sin fingimiento O sin hipocresía Entonces vamos a Si lo hacemos De esa manera Vamos a empezar A distinguir Entre lo que es bueno Y lo que es malo Entonces en el versículo Dios dice Amaos Los unos A los otros Con amor Fraternal En cuanto a honra Prefiriéndonos Los unos A los otros Amaos Los unos A los otros Con amor Fraternal Que entiende eso Que todos nosotros Nos debemos amar Los unos a los otros Pero con amor Fraternal Que entiende usted Exacto Que lo que está diciendo Pablo Ustedes ahora Vivan esa Esa vida Amense Con el amor Fraternal Es decir Con un amor Familiar Nosotros tenemos El amor De Dios Hermanos Somos hijos De Dios Por lo tanto Debemos de amarnos Como familia Que somos de Dios Debemos de amarnos Como hermanos Sabe Usted voltea A un lado Y al otro Y el que mire Y el que mire Ese es su hermano Voltee pues Voltee Miren Ese es su hermano Mire Los jóvenes Los jóvenes Pongan atención Para acá Los jovencitos Miren Les voy a enseñar algo Porque esto He escuchado En ustedes Ay es que yo No quiero ir Con los jóvenes Son bien malos Mal hablados Ay tú eres tan bueno ¿A poco me vas a decir Que tú eres bien buena O bueno joven? Fíjense ese problema Que tenemos Imagínate Dios Ay yo no voy a ese mundo Pecadores Malos Dios es bueno hermanos El que si puede decir Que es bueno Ese se llama Dios A Jesús Y mismo A Jesús Mismo le dijeron Maestro bueno Y dijo ¿A quien le dices? Bueno Bueno solo hay uno Dios ¿Por qué dices tú Jovencito que Ay yo soy bueno Ellos son malos Yo no me quiero juntar Fuchi Y el papá Ay si Mi hijo es tan bueno Véngase por acá No te juntes Con esa chusma 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 No hombre A mi que me llegue Mi hijo con eso ¿Qué? ¿No vas a ir? No Tú necesitas Jovencito Que te crees bueno O buenecita Necesitas de Dios Yo estoy hablando En el buen sentido De la palabra ¿Qué? Todos necesitamos De Dios Porque todos Somos malos Tienes pecado Si alguno dice Que no es Que no tiene pecado Se engaña Joven No te engañes Vaya usted Y enséñele De hacerlo bueno Pues Vaya usted Y enséñele A esos jóvenes Cómo se debe De hablar Vaya usted Muéstrele El amor De Dios Gracias a Dios Que Dios No es como tú Y como yo Que el vino A los malos Para mostrarnos Su amor Y mostrarnos Lo que es bueno Y agradable Delante de Dios Si tú sabes Que esos jóvenes Son malos Entonces usted Enséñele Lo que es bueno Y agradable A los ojos De Dios De verdad Porque todos Nosotros Los padres Nos dejamos Llevar por nuestros Hijos Hermanos Nos creemos De ellos No les crea Todo A sus hijos Porque son Mentirosos Se lo digo yo Como hijo Fui hijo Mentiroso Hasta pasado mañana Y era Y era el Currucucú Era el Pajarito De la familia El niño Chiquito Y el Mentirosito Hermano De verdad No le crean A sus hijos Hermano Yo los conozco Tú conoces A tus hijos A mi cuando Vienen Y me dicen Hermano Su hija chiquita Le pegó Le digo Ay mi hija Claro que sé Que mi hija Le golpeó Al otro Pero hay Hay unos Que padres Se asusten Ay no Casi les pega Un desmayo Ay no No Cómo va a ser posible Mi hijo Le pegó No No puede ser Ay señora No sea así Ya sabe Que su niño Es el tremendo De aquí Nosotros Hermanos Mire un día Estábamos ahí En la casa Y me dice Mija Tengo cuatro No voy a decir Cuál Y dice Apá fíjese Que andábamos ahí Con los jóvenes Y de repente Pusieron música mundana Y me sentí mal Me dieron ganas De bajarme Le digo No No hagas eso Muéstrales el amor Ellos necesitan De Dios Es que nosotros Los muy espirituales Nos apartamos Nos apartamos Y los abandonamos Entonces ¿Qué vas a hacer hermano? Entonces Cuando tú joven Que dices que Ay cómo me voy a juntar Con ellos Cómo yo puedo creer Que tú vas a ir A hablarle a un pecador Si tienes miedo Juntarte con esa clase De gente Cómo vas a sacar A una pecadora A un pecador joven Sepa cómo somos nosotros Nosotros necesitamos De Dios Hermanos Yo le dije Mija Usted Cuando vea eso Escuche eso Dígale Ey Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Jóvenes Ponga Mire aquí Tengo un CD Cristiano O no eres cristiano Háblele Dele testimonio Pero con gracia Hágalo con gracia Ayúdelos Entonces hermanos ¿Qué? Si yo me creo Muy santito Y lo creo Muy pecadores A ustedes ¿Qué voy a hacer? Todos nos necesitamos No seas así joven Porque Dios Te pone en esa situación Al rato Te endurece el corazón Te hace que caigas Peor que ellos ¿Y qué vas a hacer? ¿Quién te va a tender la mano? Tenga misericordia De los más jóvenes Para que Dios Tenga misericordia De usted Cuando usted lo necesite Si o no hermanos Lo mismo Nosotros los grandes Ay no Como voy a juntar con él No es de mi clase Hermanos Nos necesitamos Todos Todos Nos necesitamos Hermanos Si hay alguien Por el que más oro yo Son por esos hermanos Necesitan mucho De Dios Hermanos Amén Entonces espero que los jóvenes Me capten Me capten Que es importante Estar juntos Con los demás hermanos Si usted se aparta Usted está mal también Porque usted se aparta Del cuerpo ¿Ok? Entonces estamos Hablando de Amado los unos Versículo 10 Amado los unos A los otros Con amor fraternal Amor en familia Somos la familia De Dios Somos los hijos De Dios Debemos de amarlos Todos Entonces el joven Aquel malo Mal hablado Si es nacido de nuevo ¿Qué vas a hacer? Es tu hermano Ustedes son mis hermanos Si tienen a Cristo Son mis hermanos Yo soy su hermano Y me tiene que aguantar Como soy Ay que pastor Tan corajudo Gritón ¿Qué voy a hacerle? Eres mi hermano Me tienes que aceptar En la familia En la familia Hablando físicamente A todos los hermanos Los queremos ¿Si o no? Hay problemas Hay pleitos Aún todavía Pero deja de ser Tu hermano No Tarde que temprano Sabes que es tu hermano Y cuando hay necesidad Ahí estás Es tu hermano ¿Qué le vas a hacer? Lo mismo nosotros Somos los hermanos Somos los hijos de Dios ¿Por qué cree que nos dicen hermanos? ¿Por qué cree que nos dicen hermanos? Somos hijos de Dios Por eso de que somos hermanos Somos la familia de Dios Tenemos que amarnos Y aceptarnos Es más dice la palabra Soport Soportense los unos a los otros Quiere decir que Va a haber hermanos Tremendos Pero hay que soportarlos ¿Qué le vamos a hacer? Y aprovecharlo Para mostrar El amor Amén Entonces Debemos nosotros Más bien estar dispuestos Amarlos Estar dispuestos A atenderlos Estar dispuestos A levantarlos A sanarlos Y a que sigamos juntos Amén En la vida de la iglesia ¿Qué vamos a hacer? Esta es una práctica Esta es la práctica De la vida de la iglesia Porque un día Vamos a estar todos juntos Hermanos Ahorita cada quien se va Después de que terminamos A su casa Pero va a llegar el día En que vamos a estar juntos Por toda la eternidad Más nos vale que nos aguantemos aquí Amén Y esa es la esperanza Más gloriosa Que un día Vamos a estar juntos Ahorita no lo queremos Pero baste Vale que lo quieras Porque un día Vas a estar junto Con Él Por toda la eternidad Por eso lo estamos llamando La vida práctica Solo estamos practicando Solo estamos practicando Lo que se va a realizar un día Pero muchos ya no quieren Vivir con los hermanos Oiga pues todavía no empezamos El partido Apenas estamos calentando Practicando hermano De que ahí te va Te golpea Ay perdón Eso es la práctica Estamos practicando hermano Pero ahí te va Te golpea Ya no voy Oiga entonces Que va a hacer usted Si va a llegar el día En que vamos a jugar El verdadero partido Juntos todos Ahora si Efesios capítulo 4 Verso 15 y 16 Miren lo importante Que es amarnos Sino que siguiendo A la verdad En amor Crezcamos en todo aquel Que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Dice Según la actividad propia De cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose Fíjense como Ahí sigue el amor El amor comienza aquí Sino que siguiendo A la verdad En amor Fíjense como El amor comienza En el versículo 15 Termina El amor Ahí hermanos En el versículo 16 En amor Fíjense hermanos Habla del amor fraternal Ese amor Es el que nos mantiene Unidos El amor de familia Somos hijos de Dios Eso nos debe De mantener unidos El amor Por eso le decía Es el fundamento De la vida De la iglesia Por eso Pablo decía Si no hay amor Un amor expresado Ya no No hay nada Dijo aquel azúcar Y papel Nada El amor Es importante El amor Es el fundamento El amor Es el que sostiene Funcionando El cuerpo de Cristo El amor Es el que nos tiene Conectados Al cuerpo de Cristo Hermanos El amor Por eso dice Que debemos de guardar La unidad De la fe En el Siempre está En el vínculo En el vínculo En el círculo Del amor Todo Se tiene que mover En el círculo Del amor Si hacemos algo Fuera del amor Estamos perdidos No hay nada Ya hay No hay nada De realidad Amén El amor Hermanos Es importante Miren ahí Como dice Que Así por todas Las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Según la actividad Propia de cada miembro Dice Recibe su crecimiento Para ir edificándose En amor En amor Ahora regresa Romanos 12 10 Para estar Cerrando Amados los unos A los otros Con amor fraternal En cuanto a honra En cuanto a honra Prefiriéndonos Los unos A los otros Cuando nosotros Estamos viviendo La vida De iglesia Vamos a valorar A todos Los hermanos Por igual Fíjense 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 lo que dice El apóstol Pablo Amados los unos A los otros Con amor fraternal En cuanto a honra Dice Prefiriéndose Los unos A los otros Aquí cabe El versículo Uno de Romanos 12 Cuando dice Que ninguno De vosotros Tenga más alto Concepto de sí Que el que debe De tener O sea que Si yo he entendido Que el amor Que está en el hermano Es el mismo amor Que está en mí Es el mismo amor Que nos une Entonces Yo debo De valorarlo Amén Debo de valorar Que es Un miembro especial Amén Y que si Dios Lo puso ahí Es especial Para mí Amén Dice En cuanto a honra Significa que nosotros Vamos a honrar A todos Por igual Amén Y vamos A aceptarlos A todos Como son O sea No vamos A tener Por qué Hacer La diferencia Entre uno Al otro Saben Que nosotros No debemos De hacer Diferencia Debemos De amar A uno Igual que al otro ¿A poco Ustedes creen Que Dios Me ama Más a mí Porque soy Pastor ¿Cree usted Que Dios Me ama Más a mí Que usted? ¿Cree que Dios Me ama Más a mí Que el que está Allá afuera? Nos ama Por igual El amor De Dios No hace excepción De personas El amor Es para con todos Porque nosotros Amamos a los Que nos hacen bien Porque nosotros Amamos a los Que nos hacen bien Y a los que No nos hacen bien No amamos Es que nosotros No estamos usando El amor de Dios Estamos usando El amor De nosotros Y el amor De nosotros Para la vida De la iglesia No sirve Para nada ¿Por qué? Nos sirve El amor mío Porque si yo Vengo aquí Con el amor mío Entonces yo Voy a juntarme Con los que Me hacen bien A mí Y los que Me hacen mala cara Con eso no Ah Pero cuando nosotros Nos dejamos llevar Por el amor de Dios Yo voy a amar A los que me hacen bien Y los que me hacen mal Los voy a amar De la misma manera Porque es el mismo amor Es el amor De Dios Y dice la palabra Que el amor de Dios Todo lo puede El amor de Dios Todo lo soporta El de nosotros No Por eso Haga a un lado Su amor Y deje el amor De Dios Por eso Dios Derramó su amor En nosotros Dice la palabra Que su amor Fue derramado En nuestros corazones Para que usted Sea guiado Por ese amor Usted siga Ese amor Amén Cuando nosotros Seguimos ese amor Y nos dejamos llevar Por ese amor No hacemos excepción De personas Porque a veces Se dice Ay es que el pastor Como que si lo miro Como que se ama Más a ciertos grupos A ciertos hermanos Porque mírenlo Mírenlo Siempre anda con él Con el otro Allá ¿Será que yo amo más Aquellos hermanos? Porque Ay es que a mí No me visita Te das cuenta Que allá está diario Allá está diario Y allá va a comer diario Y allá va diario Y con nosotros ¿Cuándo? ¿Cuándo han venido? Pero no significa Que usted no lo ame O que ame más al otro Yo los amo igual Yo los amo por igual Y cuando oro por uno Oro igual por el otro Oro por todos igual Quiero que sepan hermanos En esta noche Que los amo a todos Por igual Solo que hay una diferencia Que usted me ve comer Con más con ciertos hermanos Porque esos hermanos Son los que se quedan Al último Aquí en la iglesia Se acaba la iglesia Y usted corre ¿Cómo me voy a juntar Con usted? Para la vida De juntarme con usted Yo tengo que decir Estamos despedidos Hermano Para alcanzarlo ¿Cómo voy a juntarme Con usted? Si usted se va Si usted nunca Me busca hermano Sin embargo Yo me quedo Y tengo que estar Seguro de que Todo quedó cerrado Que todo quedó En orden hermanos Entonces hay hermanos Que se quedan Al último Y los que nos quedamos Al último Decimos ¿A dónde vamos a cenar? ¿A dónde quieras? Vamos Vámonos Y como son los mismos Siempre que se quedan Pues somos los mismos Que nos ven juntos Siempre hermanos Quédate tú en esta noche Y te toca cenar También Te vas con nosotros La diferencia Es que Aquellos hermanos Siempre me están buscando Hermano ¿Qué estás haciendo? Véngase a cenar Véngase a hacer un café Hermano Voy para allá Es por eso Que siempre me ves Junto con ellos No es porque Los quiera más Y a ti no Es porque ellos Siempre están pegados Y están buscando Mi hermano Si tú me empiezas A buscar Si tú me empiezas A invitar Empiezas a ir a mi casa También vas a estar conmigo ¿Sí me lo expliqué? Entonces ya nadie Que no me quiere a mí Se acabó ¿Verdad que sí? Es como que ellos Que dicen Te fijaste Que yo fui a visitarlos Y no me saludó No, desde aquí Le dije Bienvenidos a todos Bienvenidos todos ¿O quiere que vaya? Ay, espérense Voy a saludar a aquella Que, ¿ah? Porque nos gusta Ser reconocidos Yo por eso me paro Gracias por venir a todos Dios los bienvenidos Todos No hay nada de que A mí no me saludó Te fijaste Yo amo a todos El amor de Dios Debe de ser para todos Usted debe de amar A todos por igual Y nunca diga eso Es que Te fijaste A nosotros Nadie nos quiere Nadie nos invita No, ya déjese de eso Los hermanos Lo aman a usted Simplemente Que aquellos Siempre se están buscando Buscando, buscando Buscando, buscando Amén Y ahí están juntos Y siempre están ahí ¿Cuántos se van a quedar Conmigo a hacer el aseo? Ay, que poquita Ahí luego dice Que no lo sigo, eh Mire, si todos Nos quedáramos Si nadie se fuera A hacer el aseo En diez minutos Quedaría limpio Y todos nos íbamos a ver Y todos nos íbamos a ver A donde A comer Primera de Pedro Vámonos sobre el final Primera de Pedro 2.17 Lo tienen Aquí quiero que terminemos Leyendo este versículo Todos juntos Léalo conmigo Honrad algunos Oh perdón Dice Honrad A todos ¿Y cuántos son todos? Entonces ¿Cómo yo Conociendo la verdad Conociendo la palabra Voy a amar a algunos Y a otros No Ah por favor Eso déjaselo a alguien Que no conoce la escritura Pero aquí La palabra Claro Dice Honrad A todos Todos son importantes Todos Hasta el miembro Más insignificante Es importante Y debemos de honrar Amén Honrad A todos Amar A los hermanos Diga conmigo Pero Llévese esto Cuando dice Amar A los hermanos No solo está Hablando Pablo Que nosotros gritemos Amamos a los hermanos ¿Qué está diciendo Cuando dice Amar a los hermanos? Que Lo expreses Amar a los hermanos Que lo expreses Que se lo expreses Que el hermano Mire que tú Si lo amas Amén Dice Temer A Dios Honrar Al Rey Amén Ahí vamos a parar Ya miramos En el primer lugar Donde se debe De expresar El amor Estamos hablando De la vida práctica Aquí debemos De practicar El amor Entre nosotros Siguen Hay cinco lugares Les dije ¿Verdad? Entonces les voy a dejar Esta tarea Para Ustedes ¿Quiénes van a ser Los elegidos? Yo los voy a elegir El domingo Espero que no se pierda La bendición Por eso ¿Ok? Espero que venga Con deseos Porque usted Si usted Los estudia Y los descubre No va a tener Ningún problema Pero si usted No los estudia Entonces va a tener Problemas Y va a decir Mejor no voy Por no haber estudiado Hermano Es una tarea Que tiene durante Una semana Hermano Largo Siete días Para traerme Donde van a ser Esos otros cuatro lugares Donde vamos a expresar Esa vida Amén La vida de Dios Amén Cuatro lugares más Ya les ayudé Con la primera Ya les di Luz Ya les abrí Una ventana Para que ustedes Sepan Donde más Se debe De expresar Póngase de pie Gracias Señor Te adoramos Ahora hermanos Quiero que ustedes Cierren sus ojos Si por un momentito Nosotros oremos A Dios Ya nos vamos A ir Y ahora diga Señor No solo quiero Gritar que amo A mis hermanos Ahora quiero Mostrárselos Así como tú Mostraste tu amor Para conmigo Señor Ese amor Que derramaste En mi corazón Señor Quieres que un día Sea expresado Eso es la vida De la iglesia Señor Es una vida Práctica Cuando estamos Expresando tu vida Cuando tú mismo Te expresas En todo el cuerpo Señor Que nosotros Podamos expresar Tu vida Señor Que lo podamos Mostrar Señor Porque en esto Conocerán Que somos tus discípulos Cuando nos amamos Los unos a los otros En esto Conocemos nosotros Que hemos pasado De muerte a vida Y que estamos Creciendo en vida En vida Cuando amamos A los hermanos Señor El testimonio Más grande De nosotros Como cristianos No es cuánto Conocemos la Biblia No es cuántos Versículos Sabemos de memoria No es cuánto Hacemos El testimonio Más grande Que yo puedo dar Como cristiano Es cuánto amo Cuánto amo Porque si no Tengo amor No importa Que dé mi vida Dice Pablo Nada es Nada soy El testimonio Más grande De una iglesia Local Señor No es cuántos Miembros tiene El testimonio Más grande De una iglesia Local No es cuánto Hace El testimonio Más grande De un ministerio No es cuántas Obras Ha abierto O cuántas Congregaciones Ha establecido El testimonio Más grande De una iglesia Local El testimonio Más grande De un ministerio Es cuánto ama Es el amor Por eso Señor Ayúdanos En este lugar Amar Con tu amor Pero a expresarlo Señor A vivirlo Señor A experimentar Ese amor Pero ayúdame aquí Primeramente Amar a mis hermanos Porque cómo voy a amar Al que está allá afuera Si no amo a mi hermano Cómo voy a amarte a ti Si no amo a mis hermanos Cómo Voy a amar Señor A los Que nos hacen mal Si no amamos A los hermanos Primero Si no te amamos A ti Señor Oramos para que ese amor Sea perfeccionado Señor Oramos para que ese amor Sea dado a conocer Señor A través de tu iglesia Señor Que cuando alguien Venga a este lugar Pueda sentir tu amor Tu amor Señor Porque la gente Ahora busca Amor Señor Amor Señor Señor Que en esta noche Al salir de este lugar Salgamos con ese deseo De expresar el amor De expresar el amor Señor Señor Que en esta noche Si algunos de mis hermanos Se han ofendido Como matrimonio Se han ofendido Como hermanos En Cristo Que en esta hora Puedan experimentar El amor Y lo puedan expresar Perdonando Pero que ese Perdonar Sea Sin fingimiento Que ese amor Sea sin fingimiento Sin hipocresía Señor Si aquel joven Entendió Que debe de amar A los demás jóvenes Tal y como son Que en esta noche Pueda pedirte perdón Y pueda decir Señor Reconozco Que estaba mal Porque tu palabra Dice que de la manera Que tú Me perdonaste A mí Yo debo de perdonar A mis hermanos Señor Yo era malo Sin embargo Tú te acercaste A mí Para buscarme Y para perdonarme Y salvarme Que yo pueda Buscar a mis hermanos Para restaurarlos Para levantarlos Para perdonarles Para mostrarles El amor Tuyo en mí Señor Señor Que al salir De este lugar Todos nos vayamos Llevando en mente Que no necesitamos El uno para el otro Que yo necesito A mis hermanos Y que debo Darles honra Y que debo De respetarlos Somos la familia Señor Somos tus hijos Señor Y debemos de amarnos Con amor fraternal Ese es el amor Señor Que nos mantiene unidos Ese es el amor Que hace que el cuerpo Funcione El amor Tu vida Tu gracia En nosotros Oramos para que Tu gracia Siga operando En nosotros Señor Oramos para que Esos dones Esas funciones Se sigan ejerciendo Señor Y tengamos La expresión Práctica Señor De tu iglesia Aquí en esta ciudad Levanta tus manos Abre tu boca Y órale al Señor Dile al Señor Con tus palabras Quiero expresar Tu amor Quiero expresar Tu amor Señor Quiero darlo a conocer Quiero mostrarlo Señor Pero ayúdame a mostrarlo Aquí primero En mis hermanos En mis hermanos Levanta tus manos Amémonos de corazón Vamos a declararlo juntos Que vamos a amarnos De corazón Amémonos de corazón ¿Para qué debemos de amarnos? Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos ¿Cuántas veces debemos de perdonarnos? ¿Cuántas veces debemos de perdonarnos? ¿Cuántas veces debemos de perdonarnos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hermana? Setenta veces siente Setenta veces siente Perdonarás a tu hermano Y amé Vamos a hacer algo en esta noche antes de irnos Quiero que todos salgan de su lugar Y vaya y dele un abrazo a su hermano Todos salgan de su lugar por favor Vaya y dele un abrazo a su hermano Y dígale te amo hermano Dígale te amo mi hermano Muéstrele el amor a él Salga de su lugar Jóvenes salgan de su lugar y vaya Muéstrele su amor a su hermano Dígale cuanto le ama Dígale te amo mi hermano No de la Dios solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Cuántas veces te amo yo Señor Señor Perdonarán que me ofende Y cuántas veces te amo yo Perdonar a mis hermanos Setenta veces siete Dile Setenta veces siete Setenta veces siete Perdonarás al que te ofende Setenta veces siete Perdonarás al que te ofende 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 Perdonarás a tu hermano Y amémonos de corazón No de labios Solamente Gracias Señor por esta noche Gracias por tu palabra Despídenos en paz Lleva con bien a mis hermanos Y que ese amor fraternal Siempre esté en sus vidas A ti sea la gloria y la honra por siempre Y la iglesia se despide con un fuerte Amén, gloria a Dios Gracias por haber venido, estamos despedidos Dios les bendiga a todos Gracias a todos los que nos estuvieron mirando por via internet Gracias por acompañarnos un domingo más Dios les bendiga a todos, amémonos de corazón Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Solo él a la pared Solo él desamparé Al que me ciñe de poder Antes de mí me corré Solo él arrabaré Solo él desamparé De ti será mi alba En la congregación En la congregación Cantaré Alabaré En tu nombre Señor De ti será mi alabanza En la congregación Cantaré El amor Y el amor El amor El amor De ti será mi alabanza El amor Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Amén, gloria a Dios Hazte en mí mi gloria, solo a Él te alabaré, solo a Él te saltaré, en ti será mi alabanza, en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, de ti será mi alabanza, en la congregación, yo cantaré y alabaré, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor.